Mi nombre es Sebastián Brites, estoy por robo y también por el tema de adicción. Consiste en planificarme, cambiar de vida y puedo ser otra persona para mi familia. Le di muchos años en mi vida en el tema de la robo, también pude en la delincuencia, la di mucho. Ya no quiero perder más, lo más importante es la familia, la salud, cambiar de vida, es lo más importante.